Diga hola, hola amiguitos. Estoy en el parque central del municipio de Florida Blanca, Santander, de nuevo. Y nos vamos para Montefiori con Andrés. Después de llegar al parqueadero del Santísimo, el primer parqueadero, nos desviamos a la derecha. Allá está el Santísimo y nosotros vamos por allá, por allá, no, muy duro. Buen día. Un buen día. Se nota la falta de ejercicio. Estoy mamadísimo. Pero Andrés sí va bien, más relajadito. Un kilómetro. Bueno, justo antes de llegar, aquí hay un señor, en el momento no estaba, pero aquí hay un señor que vende guarapo, cuajada, bocadillo. ¿Bocadillo también, cierto? Sí, pero que no está allá, en esa casa. No, esto está muy duro, muy duro, muy duro. Allá está el Santísimo. Allá está el Santísimo. Allá está el Santísimo. a tres mil pesos, al menos ahora en este año, adentro le venden a uno tamal con chocolate y pan por la módica suma de siete mil pesos le venden a uno empanadas a dos mil doscientos, le venden a uno chorizos con papa chorreada a cuatro mil, o rellenas con papa chorreada a cuatro mil, bocadillos a quinientos galletas a mil, y demás cosas bueno, ahora nos dirigimos a lo más bonito por lo que vinimos que es el premio, Andrés me dijo que el premio de venir aquí era una cascada yo espero que de verdad no nos casquen, sino que vamos a ver agua miren, esto no se hace calma, calma calma c or oh 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 Efectivamente era una cascada Ahora nos vamos a hacerle la cacería al señor de las cuajadas A ver si nos comemos algunas ¿No quieres más de ñapa? Se acabó la cuajada pero tengo un bocadillo Y limonada Es que aquí se acaba la cuajada, se acabó el negocio La venta aquí es la cuajada Pero es que hoy salió muchísima gente Y ayer lo mismo Muchas gracias Siempre la orden ¿Y estas hojas? Esas las hechas para el ganado Luego buen día Si algún día vienen entonces al bajar Pueden echarse un paseíto aquí por la feria Si hay Si no hay pues no Yo ya me voy para mi casa Andrés también se va para la casa de él No mandes O va a gastar algo